Música Yo sé que tú vendrás Yo siempre te daré Tu tanto tienes mirada Cuéntame 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 Yo siempre te daré Me parece a partir de Sigo en mi Mirada Me parece a partir de Yo siempre me Ay yo también Te duro Te duro Y así Tu tanto vínico Yo te voy a olvidar Tu tanto vínico No puedo respirar Tú no puedes Tú no puedes ¡Suscríbete! Música 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 Música